mi gente han sacado tiendas aqui afuera estamos en una calle sin rumbo miren estan vendiendo cosas el dia de hoy para que vean hay turismo por aqui miren miren han sacado todo de todo un poco de este lado tambien pero yo quiero enseñarles a este lado que aqui se ven mas cosas miren miren gracias ahi esta vayan vayan sin duda bolsas que bonito miren hay mas gente veniendo este lado tambien aqui vienen frutas es plantas si es plantas aqui estan vendiendo aqui estan vendiendo de todo vayan aqui estan vendiendo ropa aqui estan vendiendo son pinturas por aqui estan asando carne creo si no me equivoco si no me equivoco para que este compre carne miren aqui esta la carne asada miren toda la gente vendiendo vendiendo que vean para que vean el ultimo aqui todos los mandos miren 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 la ciudad la ciudad miren hasta aqui les dejo asi que hasta un nuevo video denmele like suscribanse y sigan aventurate con Antonio esto es un nuevo video mi gente se les ama mucho no 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 no